La idea surgió dentro de una asamblea con todos los compañeros judiciales y no tardó mucho en hacer, simplemente surgió la idea de hacer una rifa, un bono solidario a favor, todo lo que se recaude va a ser a favor del hospital. La idea o el objetivo principal es poder comprar un electrocardiógrafo que sabemos que es un elemento que se usa mucho, entonces nos pareció lo correcto pero bueno, la idea sí es acompañar en este momento al hospital, a la salud pública a todos los compañeros que están, tanto como nosotros, como los compañeros de educación sufriendo y es una buena manera dentro de la protesta visibilizar las deficiencias e insuficiencias del sistema de salud. ¿Dónde se puede conseguir esta rifa? Sabemos que hay un par de personas ya que lo están difundiendo, pero ¿dónde se consiguen? Las rifas se pueden conseguir en cualquier dependencia de tribunales o inclusive de fiscalía, del Ministerio Público de la Defensa, se acercan a cualquier dependencia preguntan en cualquier dependencia y los van a saber ubicar, cualquier chico sabe y están a la venta, es accesible, sale 100 curitas simbólico hay un premio obviamente, un premio simbólico también, es un Smart TV de 43 pulgadas es un premio importante, se va a sortear el 8 de junio, el 8 de junio por Lotería Nacional Bien Bien